Tú te acostumbras a que te quiera Cómo quererte diferente Cómo decirte a mi manera Si a ti te quiere tanta gente Cómo creer en lo imposible Tú te esperas la vida entera Voy a mostrarte lo invisible Y es que hoy quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero Aunque no sea el primero Quiero decirte que te amo Y que este amor es verdadero Quiero decirte y tantas cosas Y al final no diré nada Lo que yo quiero estará escrito en mi mirada Y te amo más que nada Te amo más que nada Perdida sola, tanta frío en el amanecer Mi vida estaba en un vacío Pero tú llegaste Porque tú llegaste Convertiremos en mañanas cada anochecer Y ya no siento estar vacío Porque tú llegaste Porque tú llegaste Y es que hoy quiero aceptar No tuve nada y me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte y tantas cosas Quiero decirte que te quiero Aunque no sea el primero Quiero decirte que te amo Y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Y al final no diré nada Lo que yo quiero estará escrito en mi mirada Y te amo más que nada Te amo más que nada Quiero decirte que mi vida Por tu amor es diferente Quiero decirte que no importa Quiero decirte que no importa Amar la gente Quiero decirte que te quiero Aunque no sea el primero Quiero decirte que te amo Y que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Y al final no diré nada Lo que yo quiero estará escrito en mi mirada Y te amo más que nada No, 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 te amo más que nada